Yo vivía en un mundo sin sentido y mi mundo era yo Y yo tenía mi corazón vacío, me olvidé incluso de Dios Yo vivía en un mundo sin sentido y mi mundo era yo Yo tenía mi corazón vacío, me olvidé incluso de Dios Hasta que ni un día en el vicio y llorandito desperté la soledad Entonces oí tu voz preguntando, hijo mío, ¿dónde estás? Yo vivía en un mundo sin sentido y mi mundo era yo Yo tenía mi corazón vacío, me olvidé incluso de Dios Hasta que ni un día en el vicio y llorandito desperté la soledad Entonces oí tu voz preguntando, hijo mío, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Dónde estás? Tu sabiduría Es tu vida, mi Señor Es tu vida, mi Señor Dice la palabra de Dios Hay caminos que al hombre le parecen derretes Hay caminos que al hombre le parecen muertos Pero son caminos que muertos ¿Cuántos nos han caminado bien? Pero también dice la palabra Que si el buzo cae siete veces Siete veces Dios lo va a levantar ¿Cuántos dicen algo? ¡Amén! Yo también caminé por caminos de muerte Por caminos de sombras Y la palabra es bien cuando dice Bien aventurado, feliz Aquel que no anda en consejo de manos Busque la amistad de gente buena Busque la amistad de gente que le hable de Dios Porque tú tienes un propósito en esta vida Y aún ese lugar es parte del propósito de tu vida Hasta que vi un día en el vicio y llorando Descarte la soledad Entonces oí tu voz preguntando Hijo mío, ¿dónde estás? Yo vivía en un mundo sin sentido Hasta que encontré al Señor Y aún ese lugar es parte del propósito de tu vida Y aún ese lugar es parte del propósito de tu vida